Hoy me desperté llena de alegría Hoy me levanté cantando a la vida Hoy quiero gritarle al mundo mi dicha Que soy muy feliz, que te amo mi vida Hoy oí tu voz diciendo te quiero Y creo en ti, eres lo más tierno Que llevo a mi vida, eres mi lucero Y quiero amarte en todos los tiempos Me siento enamorada, ilusionada Me siento enamorada, ilusionada De tus ojos tan bellos, tu mirada De tu sonrisa abierta, de tu palabra Me siento enamorada, ilusionada Me siento enamorada, ilusionada Mi corazón me grita cada día Que te amo locamente, vida mía Sí señor María Lálava se volvió a enamorar Aquí en los Estados Unidos, este bello país Hoy me desperté llena de alegría Hoy me levanté cantando a la vida Hoy quiero gritarle al mundo mi dicha Que soy muy feliz, que te amo mi vida Hoy oí tu voz diciendo te quiero Y creo en ti, eres lo más tierno Que llevo a mi vida, eres mi lucero Y quiero amarte en todos los tiempos Me siento enamorada, ilusionada Me siento enamorada, ilusionada De tus ojos tan bellos, tu mirada De tu sonrisa abierta, de tu palabra Me siento enamorada, ilusionada Me siento enamorada, ilusionada Me siento enamorada, ilusionada Mi corazón me grita cada día Que te amo locamente, vida mía Me siento enamorada, ilusionada Me siento enamorada, ilusionada De tus ojos tan bellos, tu mirada De tu sonrisa abierta, de tu palabra Me siento enamorada, ilusionada Me siento enamorada, ilusionada Mi corazón me grita cada día Que te amo locamente, vida mía Te amo locamente, vida mía Mi corazón me grita cada día ¡Gracias!